Alicia, la avispa, la avispa Alicia Vio una araña en un árbol y la avispa se asustó Alicia notó una abeja y un avispo En una tela araña, la araña se los comió Alicia, la avispa, vio un avión En el cielo ella casi voló en la tela araña Alicia, la avispa, ama el polen Ella vive en un árbol en el jardín Denito el burro, Denito el burro vive en el rancho Come cada día con los borregos y con los bueyes Denito juega con Beto, el niño que vive en el rancho Denito el burro, Denito Ellos juegan con los bloques, ellos juegan con los barcos de juguete Cuando Beto se va en su bicicleta, Benito se pone triste Adiós, Benito el burro, Benito Carlos el caracol comienza con la letra C El cuerpo del caracol es muy suave y delicado Carlos el caracol tiene una concha dura Él no corre y no camina Carlos es muy calmado y callado Carlos el caracol comienza con la letra C Es color café y negro Y come plantas verdes de la costa Su amigo es Cantú, el cien pies Él no corre, más tiene Muchas patas cortas y chiquitas ¡Qué divertido! Chico es un chimpancé ¿Qué palabras comienzan con la H? La chaqueta hecha de chinchilla El chacal que juega en el charco Chico es un chimpancé Chico es un chimpancé ¿Qué palabras comienzan con la H? El chocolate, el chicle, el chelo y el chivo Chico es un chimpancé ¿Qué palabras comienzan con la H? Vamos a cantar otra vez Darío el delfín desea saber Que comienza con la letra D Y a la letra dorsal que tengo aquí Te veo diez delfines saltando allí Los delfines no tienen dedos Dedos de las manos ni dedos de los pies Los niños pequeños tienen dedos Diez dedos en las manos y diez dedos en los pies Eduardo el elefante Escucha a su mamá Ella lee sobre las estrellas en el cielo Y estudia el cielo Para encontrar a la osa mayor Y se pregunta dónde está Ella emplea su trompa Para enseñar exactamente dónde está Y la encontró Vamos a cantar otra vez Fernanda la foca Está muy feliz Jugando al fútbol Mírela allí Cuántas cosas comienzan Con la letra F La fruta en la mesa Las flores de aquí Las formas y figuras Hay muchas allí Francisco es un niño Su amigo fiel Ellos juegan en la feria Y ríen sin fin Fernanda la foca Está muy feliz Vamos a cantar otra vez 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 Gerardo el gato Parece un guepardo Le gusta jugar con las cosas Que comienzan con la letra G Con gallos y gallinas Corriones y calzos Con el gecko, el grillo, el gusano Y a veces el granjero Héctor el hipopótamo se mojó Cuando él salió del agua se asustó Un helicóptero voló muy abajo Y se cayó en un montón de hormigas Él dijo no Una hiena se rió Cuando vio Lo que sucedió Cuando Héctor se cayó Héctor dijo Ya me voy a mi hogar A comer un helado de limón Y se durmió Vamos a cantar otra vez Ivana la iguana Es una iguana bonita Ivana intenta comer cuánto insecto Que ella pueda encontrar Ivana la iguana Vive en una isla bonita La isla se llama Isabala Y es tan verde como Ivana A Julia la jirafa Me gusta jugar con los juguetes En el jardín Juega junto con el gerbo Con el jabalí El jaguar Y el jardinero ¡Qué divertido! Kiki el koala Empieza con la letra K Y termina con la A Kiki el koala Kiki el koala Dime ya Todas las cosas Que comienzan con la K El kiwi Te como El kimono ¡Qué bello! El karate Que estoy aprendiendo Todas comienzan Con la letra K Vamos a cantar Leo el león Persigue al leopardo El leopardo Persigue al lobo El lobo Persigue al lince El lince Persigue a la liebre El lagarto Persigue a la luciarra Y también A la libella Pero al final Solo se comió La lechuga De una lombriz ¡Qué divertido! ¡Vamos! Leticia la llama Tiene siempre mucho calor ¿Por qué la primavera No llueve Y la luz del sol es fuerte Leticia halló una llave Y la llevó a su casa Pero al llegar al establo Este estaba lleno de llantas Vamos a cantar otra vez Marí la mariposa Marí la mariposa ¿A dónde vas a visitar a mis amigos? La mariquita roja y el mil pies Ellos son mis amigos También la mosca verde También la mosca verde El mosquito La marmota Y el mapache Marí la mariposa ¿A dónde vas? ¡Cantemos! Nando y Ñu estaba hablando Con la Ñandú Nona El niño neto Les enseñó Cómo brincar la banqueta Nando y Ñu y Nona Y a la Ñandú Vieron una niña Con una muñeca navideña De un tamaño pequeño ¡Cantemos! Nena la naranja se divierte al contar Número 1 Número 1 Una nuez de Andrés Número 2 Dos y dos cafés Número 3 Tres nubes al revés Número 4 Cuatro niños nadando Número 5 Cinco números bailando Número 6 Seis niñas caminando Nena la naranja se divierte al contar ¡Qué maravilloso! Oscar el oso Tiene mucho pelo Como el orangután El oso hormiguero Y la oveja también Ellos tienen mucho pelo El osito de peluche Se parece a Oscar Y se viste con ropa Para tiempo de otoño Pepito el pulpo Se divierte al buscar Cosas que comienzan Con la letra P El pingüino y el pájaro El pollito y el pato El pescado y el pavo El periquito y el perro El perezoso apestoso La paloma y la pulga Los payasos y piratas Empiezan con té Cantemos Quintanilla el quetzal Se iba a quedar Con una quesadilla Con chile y sal Se comió la quesadilla Con chile y sal Y sus plumas se iban a quemar Sus quince amigos se van a quedar En la ciudad de Quito Para vacacionar A cantar Rosa linda la reina Vive en un castillo con el rey Un día Un día vio una rata Y se cayó de rodillas El rey le trajo regalos Un ramo de rosas y ropa Un reloj con rubis rojos Para disfrutar Su sonrisa Cantemos Cantemos Rodrigo Rodrigo el perro del barrio Persigue a los carros Siempre corre tras los carros Usando un gorro marrón A Rodrigo el perro del barrio Le gusta el chicharrón Él vive en un barril Rodrigo el perro del barrio Garantel Samanta la serpiente Se comió un saco verde Después se comió la sandía Y en silencio tomó una siesta Samanta la serpiente Vive en la selva Debajo del suelo Con otras Seis serpientes grandes ¡Quiero cantar otra vez! Yo también Daña la tortuga Dime las cosas Que comienzan con la letra T El tren y el tazón El tomate y el talón Comienzan con la letra T Daña la tortuga Dime más cosas Que comienzan con la letra T La trompeta y la tortilla La trompeta y la tortilla La tuba y la tierra Comienzan con la letra T Úrsula la uva Úrsula la uva Está en la escuela Usa un uniforme Con la letra U Su amiga la urraca Y el unicornio Siempre están juntos En su salón Úrsula la uva Está en la escuela Utiliza sus libros Para aprender Vicente el vaquero Vicente vive en un rancho Con muchas vacas Con muchas vacas y venados Que están comiendo Y gozando Hay flores violetas En el verano Afuera en el valle Y su rancho Vicente el vaquero El vaquero Waldo el guapi Y comienza con la letra W Dime Waldo Cuáles deportes Comienzan con la W El surfista en el mar También el juego Waterpolo Y el wedge Que usan jugando al gol Que usan jugando al gol Giló Giló El gilófono Tocan música de México Tocan Oaxaca E Ixtapa Ahí lo tienes que oír Puedes oír su música En todo el mundo En Luxemburgo Bélgica Y en Zanten Alemania La única cosa Que le da miedo A Giló Es Un gilófago Porque está hecho de Una madera sabrosa Yali Yeliak Comienza con la Y Hay muchas cosas Que comienzan con la Y Yeliak La yunta y el yogur La yunta y el yo-yo La yema de huevo Y la yarda Empieza con la Y Cantemos Zamora Zamora el zorro Pide en El zoológico Con Emanuel Su amigo El zorrillo Comía la zanahoria Y la zarigüeya Comía la zarzamora Zamora El zorro Juega con El zoológico Zapata San Miguel ¡Guau! ¡Otra vez!